Música Jai Guru Gorakhanath, Alak Niranjan, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!